Bienvenidos amigos de Fiatar.com en la región argentina y arrancamos señores con lo que son las caras de la Juventus como saben no estamos mostrando solamente las titulares estamos mostrando titulares y suplentes la mayoría de caras que están en el juego obvio que algunas quedan por afuera pero creo que Juventus solamente había 22 jugadores seguramente en una actualización van a llegar más no aparece Buffon en la Juventus arrancamos con Cesny, el polaquito, vamos a Bonucci tenemos a Giorgio Chiellini además vemos el kit suplente de la Juve de este año tampoco está actualizado lo que es la banda de Capitán tenemos ahí el número 3 con la Juve Juve que va a estar, como todo el mundo sabe solamente exclusivo de Konami de 2020 en FIFA se va a llamar Piemonte lo tenemos a Joao Cancelo con los tatuajes increíbles muy bueno, Joao Cancelo caras que en FIFA no están tiene una gran variedad de face lo que es PES tiene caras de muchos equipos menores, más salteadito y FIFA no tanto vamos con Alexandro muy buena la de Alexandro Pjanic Betancur lo tenemos a Betancur al uruguayo Expoca Betancur Matuidi muy buena la de Matuidi me gustó mucho la de Matuidi Cristiano Ronaldo, una nueva face con un ojo medio virola medio virolita está con el ojo pero igual muy buena la face de Cristiano no me cierra mucho después el cuerpo todo eso, las camisetas están más raras también pero después el juego va si jugaste PES 2019 vas a jugar sin duda PES 2020 porque lo noto superior en muchas cosas en otras sigue teniendo cositas que no me gustan ahí lo tenemos a Cristiano muy bueno Dybala excelente también con el tatuaje en el brazo muy buena la face de Dybala vamos a Dybalita Paulo Dybala el croata Manzukic el balón después 2020 Perín esto es lo que hablábamos Perín, el arquero de Genoa y tiene la face dentro del juego después de su paso a la Juve pero la tenía antes si no me equivoco cosa que en FIFA no está Disiclia Emrecam muy buena la de Emrecam Rugani está en buena buena face de Rugani Spinazolla vemos Spinazolla Ramsey Aaron Ramsey del Arsenal pasa a la Juve que dirá el alemán Cuadrado esperemos que actualicen la face de Cuadrado no puede seguir con esto es una falta de respeto esta cara de Cuadrado esos rulitos que le llegan a la frente un desastre pero bueno esperemos que la actualicen ¿Quién? nos vemos a Douglas Costa muy buena la de Douglas Costa excelente la de Douglas Costa y Bernardeschi Bernardeschi con el tatu atrás en la nuca que hay tranquilo Rock and Roll buen tatu de Bernardeschi con el kit titular de la Juve miren los brazos completamente tatu el diseño que tienen los números el 33 gran detalle para esta Juve de PES 2020 nos vamos a ir con la de CR7 y esta es la face de CR7 en PES 2020 señores no se olviden dejar su like compartir con su nombre suscribirse al canal y nos estamos viendo en próximos videos acá en fifa trastrofen.com se van a ver videos de FIFA más adelante de PES mucha info sobre todo estadística de jugadores en FIFA que ya tenemos algo lo vamos a estar subiendo chao